Como parte de las oportunidades de formación académica que fomenta la nueva universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa ofrece la segunda edición del Diplomado en Derecho Fiscal, cuyas inscripciones serán del 8 al 19 de enero, señaló Luis Fernando Tostado Alarcón, coordinador de la Unidad de Educación Continua de dicha facultad. La intención cuando nosotros hacemos un programa de diplomado siempre es abordar principalmente la práctica. Nos dejamos un poquito de lado el tema teórico. Asimismo mencionó que dicho diplomado va dirigido a personas con un enfoque fiscalista, principalmente tributario administrativo, destacando que algunos de los requisitos son alumnos de octavo semestre en adelante, CARDEX actualizado con máximo tres materias reprobadas. También reiteró que se tiene contemplado dar inicio el próximo 6 de febrero del 2024 con un costo de 4 mil pesos, teniendo como un cupo limitado a 150 personas. La invitación es general, no tiene que ser nada más para estudiantes que hayan egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de aquí de la Facultad de Derecho Culiacán, pueden ser de otras universidades también que quieran ampliar ese conocimiento que se tiene en materia fiscal, en materia tributaria. Con mucho gusto aquí los recibimos, con mucho gusto son bienvenidos. Para mayor información pueden comunicarse vía WhatsApp al número 6672071607 en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde con el licenciado Luis Fernando Tostado Alarcón. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.